Adolfo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Fantástico. Bueno, gracias por venir. La verdad que hay tantas preguntas que le podemos hacer a Adolfo. Acá anotamos una muy general. Claro. Que es, ¿cómo está la cabeza de los argentinos a esta altura, Adolfo? Demasiado general, me parece. No, no. De ahí para que vos salgas hacia donde te parezca. Lo que pasa es que esto es como, con esta pregunta, es como la continuidad de la conversación del desayuno. Del otro día. Del 27, que fue. Sí, porque yo no suelo verlos. Claro, uno está aquí y no lo ve. Y después tuve un par de llamados, chiqui, bueno, esto. Entonces lo busqué ahí en YouTube y sí, se hizo intenso el tema para el desayuno. No digo esto de pensar cómo está la cabeza de la gente. Por eso lo tratamos a la hora del almuerzo. Pensamos que había mucha gente. Para probarles el almuerzo. Claro, para terminar de... Yo le daría una vuelta hoy para tomar un poquito lo que ustedes planteaban y para no reiterarnos, digo, esto de que no hay la cabeza de la gente, hay diferentes formas de interpretar la vida, de vivir la vida, de sentirla, de sentir el éxito o el fracaso, esto que vos señalabas el otro día. O sea, digo, dónde alguien siente que su vida triunfa o dónde pasa un fracaso, acontece un fracaso y cómo queda esto para cada uno. Y yo por ahí ligaría eso a esto que vos planteabas como qué pasa con esta época del año en el sentido ya no del proceso eleccionario, de un cambio de gobierno que tenía que ver con la charla del 27, sino con el tema de las fiestas, el diciembre, entonces, ¿qué pasa con eso? Y yo pienso esto. A mí me parece que hay una lectura de esta época, del 24 y del 31, que podríamos decir una lectura que hace a una necesidad humana que tiene que ver con la distensión, con la diversión, con la recreación, con poder jugar con la vida. Entonces, las fiestas es el momento en que nos hacemos regalitos, bailamos y armamos la casa linda. ¿Qué es esto? Y ayornamos la vida, la adornamos, la disfrutamos, jugamos como juega el niño. Pero hay otra lectura que es una lectura de significación, vale decir, ¿qué marca una Navidad, qué marca un año nuevo? ¿Qué quiere decir esto en el contexto de una cultura? Digo, ¿qué episodio es ese? Entonces, tu madre cumpleaños y nos juntamos, comemos ricos y bailamos. ¿Qué hicimos? Nos divertimos, celebramos la vida, gozamos con la vida. Sí, pero si nos ponemos a pensar en serio, esto quiere decir que mamá lleva tantos años en la vida, o qué es lo que hizo mamá en la vida, o cómo fue mamá como madre. Vale decir, ese acto tiene un peso de significación, eso tiene un significado, y en este caso para una cultura, no para una vida personal. Cuando hablamos de las fiestas de fin de año, estamos diciendo qué significa eso para toda una cultura, en este caso la judeocristiana, que es precisamente, en el caso de la Navidad y el Año Nuevo, que es precisamente el nacimiento del monoteísmo. Vale decir que la celebración de la Navidad, que es el nacimiento de Jesús, marca un quiebre, digamos, una hiancia, un movimiento en relación al origen judío, que era el origen del monoteísmo, la creencia en un solo Dios. Entonces, esto es una marca cultural, digo, los cristianos creemos en la presencia de un Mesías en la venida de alguien que viene a redimir y a instalar un sistema de valores. Entonces, la noche buena y la Navidad tiene que ver con la conmemoración del momento en el que se ejecuta una promesa, que tiene que ver con la fe, que creemos que hay algo más que solo una vida vivida aquí. Ahora, Adolfo, hay mucha gente que no cree y que igual se junta y lo vive como un momento de disfrutar de la familia, de los seres queridos. Esto es lo que decía, hay dos lecturas. Claro. Una lectura es, hay fiestas y entonces celebramos, festejamos, y está muy bien, tiene que ver también con un espíritu y con un deseo de bien y la gente se dice felicidades y que lo pases lindo y esto es muy bonito. Otra es la carga de sentido que eso tiene. ¿Y esto qué quiere decir? De la misma manera que el 31 primero, digo, también es una fiesta y nos juntamos y destapamos una bebida y brindamos y bailamos y eso está fantástico. Es una parte y es la celebración, la diversión, el entretenimiento, el buen momento, la alegría. Lo otro que es, simboliza el cierre y el inicio de ciclos. Vale decir que la vida humana no es sin ciclos. Hay ciclos biológicos, el ciclo de la semana, el ciclo de las horas, el ciclo de los planetas, el movimiento de los planetas. Perdón, ¿y cuando se termina un ciclo, sí o sí hay que hacer un balance de esto que decíamos? Yo creo que el ciclo lo que opera, marcando esto no es solamente el baile y la diversión, sino que significa, el ciclo opera como un ordenador. Entonces, tenemos semana de lunes a viernes, tenemos sábado y domingo, lo que se hace de lunes a viernes no es lo mismo que el sábado y domingo, lo que pasa entre enero y marzo no es lo mismo que lo que pasa entre marzo y diciembre. Entonces, eso quiere decir ciclo. Es un ordenador. La vida humana tiene con esos ciclos un cierto ordenamiento. Uno. Dos. Es verdad que de alguna manera esos ordenamientos o ese ciclo, el ciclo del año, el ciclo del pase de los años, de alguna manera implica una revisión. Pero yo no creo que sea excluyente. Yo creo que en términos generales todos los seres humanos a diario hacemos una revisión. Entonces, cómo estás viviendo, sos feliz, no lo sos, que tenés, que te falta, que alcanzaste, que no. Esto no es una cuestión que uno haga el día 364. Me parece que es algo que hace en cualquier momento. Tal vez la cuestión es que se da con las fiestas como un fenómeno colectivo. Es decir, ya va más allá de lo individual para que de alguna manera se produzcan incluso, muchas veces hasta por efecto de los medios, en este momento lo estamos haciendo. Estamos hablando de la fiesta, estamos convocando a pensar en eso y estamos invitando a decir qué tal si pensamos cómo cumplió su ciclo, cómo va su vida, qué balance usted hace. Entonces, digo, se produce un fenómeno social que tiene que ver con hacer balance del año o hacer balance de las vidas. Ahora, eso es tomar posición, está bueno. Esto de hacer balance es decir, bueno, a ver, qué hice, qué alcancé, con qué me quedé. ¿No hay un riesgo de que sea frustrante? Por supuesto. ¿Y cómo manejamos eso? Por supuesto. Me parece que en ese balance básicamente lo que se evalúa es lo que hay y lo que falta. Pero también de acuerdo a la vara o las expectativas que nosotros nos habíamos puesto. Siempre es en eso. Siempre es en las varas. Lo que tengas o lo que te falte siempre va a ser en función de lo que vos pretendías tener o de lo que te sobra. Digo, si yo no hay algo que no quiero en mi vida, esto me sobra, yo lo saco y eso no hace falta. Si yo deseo algo, eso hace falta. El deseo es una falta. Que debe ser satisfecha, que necesita ser satisfecha. Si no lo es, hay frustración. La otra es en ese balance, también lo que se va a... No es solamente los logros, sino también las presencias y ausencias. Ahí apuntaba, porque digo, llega el fin de año y bueno, también hay mucha gente que tiene este faltante, o sea, se ha ido alguien de su vida, sea por separación, sea por muerte, sea por alejamiento porque están en otro país, no sé. Por lo que sea, es un faltante. Y también, por otro lado, esto de sentarse a la mesa, dos cuestiones, con alguien que no lo queremos en nuestra vida. ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo lo transitamos? ¿Dejamos de ser hipócritas? ¿Negociamos? ¿Nos sentamos a la mesa con alguien que no vale la pena? Sí. A mí me parecen como dos temas. Hay uno, es este del balance íntimo, respecto de qué cosas uno alcanzó, qué cosas uno no alcanzó. Con qué cuenta, como marco afectivo. Decís, bueno, tengo mi hermano al lado, tengo mi madre al lado, tengo la persona que amo al lado. O no, o la he perdido, digo, por lo que fuere, por abandono o por fallecimiento. Siempre es pérdida. Entonces, eso sería como en un duelo. Otra cuestión, digo, esto es cómo transitamos ese balance, cómo transitamos ese momento, que a veces es mucho más doloroso, porque al imponerse en lo social, la fiesta, cuando el ánimo no está para la fiesta, es doblemente el esfuerzo. ¿Viste que hay veces donde la música te causa dolor? Digo, cuando estás mal, a vos si te ha fallecido alguien y no podés escuchar música, es una puñalada. Digo, cuando uno está en dolor, necesita como aquietar, necesita como serenar. Es como el animal herido, digo, el alma en dolor es como el animal herido. Necesita aquietarse, un perro lastimado se ovilla y se queda en un rincón, se queda quieto. ¿Para qué? Para recuperar fuerza, para recuperar energía, para recuperar vida. Es como, se dice como la tierra en barbecho, se deja la tierra quieta, no porque esté muerta. Esa quietud puede parecer muerte, no. Esa tierra se está nutriendo para reverdecer, para volver a florecer. Entonces digo, me parece que el dolor muchas veces nos deja en barbecho. No para morir, sino para recuperar la energía de producción. Necesario, el ovillarse, como dijiste vos, como lo hace el perro. Exacto. Pero, la imposición de la fiesta, viste, estás con el dolor de tal cosa y tenés, oh, ahora divertite, imaginate al perro lastimado que lo obligás a correr. Claro, pero hay como un mandato. Y sí, porque la cosa social es, felicidad, qué lindo, vamos a celebrar y seamos felices. Entonces digo, como una imposición, una imposición de algo que en este momento no te ama. Esta es una cuestión. Agregado ahí es, también está... Perdón, ¿tenemos derecho a decir, no, no quiero, yo no estoy para festejar? Bien. ¿Tenemos derecho? Te lo ligo con lo de Ceci, que es, yo siento que hace unos años a esta parte, unos cuantos años a esta parte, la gente toma posiciones, diría, como de un poco más de independencia, de cierta... Mandato social. Sí, tenía como un ritual, las fiestas también tenían como un ritual, un ritual de a qué hora te juntabas, o qué se comía, o cómo se adornaba la casa, o con qué colores, o cómo te vestías. Digo, había una serie de actos, no solamente era el ciclo, el cumplimiento de un ciclo, sino que el cumplimiento del ciclo implicaba la ejecución de actos que debían repetirse de manera idéntica. Y sin chistar. Yo creo que está bueno que se repitan los ciclos porque ordenan, y que seguro que ese ordenamiento implica que hay actos que se van a repetir de manera igual. En marzo van a volver a empezar las clases, en julio vamos a tener las vacaciones de invierno, digo, hay actos que se van a repetir, pero hay otros que no es necesario que se repitan igual, y que de alguna manera eran una carga para una determinada cultura. Entonces, obligarte a comer comidas hipercalóricas en pleno diciembre, por tomar una banalidad, digo, era algo que era como un forzamiento, de la misma manera que es un forzamiento, como decías vos, que si no te viste en todo el año con tu cuñada, qué necesidad hay que te reúnan con tu cuñada el 31 de diciembre, es innecesario. Esa parte como un acto de hipocresía, porque digo, no tenemos vínculo, no nos llevamos bien, y hoy simulamos, estamos todos juntos, bueno, tú imagínate, te comes el turrón, te comes la comida caliente y tenés a la cuñada que no quiere hablar, te quiere matar. Dejamos para el próximo bloque, ya te tendríamos que estar despidiendo, porque vos tenés tus compromisos, un bloque más puede ser, ¿sí, seguro? Sí, por la gente. Por la gente. Hay mensajes que te vamos a leer en el próximo bloque, y yo te quiero preguntar, sumando a esto que Adolfo decía, bueno, fenómeno, pero no voy a ser tan hipócrita de juntarme con mi cuñada, porque no nos vimos. Ahora, ¿hasta dónde hago un esfuerzo, o hasta dónde no, para poder también, porque no solo existo yo, existen mi familia, existen mis amigos, es decir, hay lazos, no es que solo yo existo en la vida, no soy el ombligo del mundo. Hay gente, hay gente que forma parte de mi círculo, entonces, ¿hasta dónde sí, hasta dónde no? ¿Eh? ¿Es muy complicado? No, bello. Tanto del otro lado diciendo, ay, sí, a mí me pasa lo mismo. Mirá, ya seguimos con Adolfo, ahora sí, saludo a Marcela Agulino, que me recibió. Seguimos charlando con el licenciado Adolfo L'Oreal, diciembre, mes de balances, ¿y dónde habíamos quedado, Adolfo? Porque dijiste tantas cosas interesantes, y ahora vamos a compartir algunos mensajes también. Habíamos quedado en esto de, vos preguntabas cuánto había que ceder en esta situación de si la familia se junta, y de alguna manera familia o amigos, y esto de que si la imposición de juntarse también implica tener que estar con alguien, uno dice risueñamente con la cuñada, el cuñado, o alguien a quien no estás cómodo. Entonces, vos con seriedad preguntabas si estaba bueno esto de, no, no tengo ganas y no voy, o si eso es un acto egoísta y uno de alguna manera debe ceder. A mí me parece que esto acontece todo el tiempo. A mí me parece que la fiesta es una noche y uno puede decidir qué hace con una noche. Es un pequeño paso en los 365 días del año. Uno podría decir, bueno, son dos horas donde puedo hacer algo que no tengo ganas, por generosidad, por mis hijos, por mi mujer, por mi madre. Sí, hay alguien a quien no, como dicen hoy en día, no me lo fumo demasiado, pero puedo ceder. A mí me parece que hay algo más importante, y es qué hace uno a lo largo de los 365 días del año, con esos afectos con los que puede construir o puede deconstruir. Digo, con esos afectos donde, en verdad, la única forma de crear un vínculo es si cada parte se ve algo. Y entonces, esto ha sido materia de algún otro encuentro que hemos tenido y charlando con ustedes. Digo, estamos en una sociedad que incentiva brutalmente el egocentrismo. Digo, las cosas son como yo quiero, como yo digo, vengo cuando quiero y me voy cuando quiero. Digo, y esto es el fomento del ego, entonces es muy difícil crear una comunidad con códigos que la vincule si estamos cada uno parado en el egocentrismo, quiere decir, el centro es mi ego. Y para otros, en cambio, el centro está en la mitad de dos egos. El centro es el vínculo que se puede construir. Digo, nosotros en este momento somos cuatro, nosotros tres, y algo que está acá en el medio, que es esto que nos conecta, que es que pensamos, que decimos, que opinamos, hay un elemento, como si nos ponemos a conversar los dos, hay algo, está uno, el otro, y lo que construye el nosotros. Entonces, la posibilidad de construir nosotros es cediendo algo. A mí me preocupa la noche del 24, por supuesto, pero más me preocupa los 365 días del año. Y en ese sentido, preferiría, si bien me parece que en algunos casos es legítimo ceder y decir, bueno, yo puedo no tener muchas ganas, pero lo hago por los demás, más aprecio que esa noche sea, o que esos momentos sean compartidos, en la medida de lo posible, con los más posibles, solo con esos afectos positivos. Sino que eso es un esfuerzo y que no ven, me parece que ya esta historia de lo que llamamos hacer semblante, poner la cara, cartón pintado, caretearla, como se dice en la calle, la verdad que me parece que es hipócrita, es falso, pierde autenticidad. Esa es una cuestión que me parece que había quedado. Y otra cuestión, sigo. Tiene que ver con los mensajes. Sigo. Sí, dale. Tiene que ver con un mensaje que ustedes le hicieron de Alicia. Que lo vamos a leer al aire, porque no lo leímos al aire. Que lo vamos a leer. Dice, es difícil para mí, dice, mi hijo Pablo falleció hace un año. Esta Navidad va a ser difícil. Hermosas palabras. Dice Alicia, bueno, quien está sufriendo esta pérdida. Y sumo otro mensaje, dice, perdí dos nietos, un hermano y mis papás, pero cada día agradezco a Dios por poder levantarme y tener a los míos, la familia, a pesar del desgarro del alma de estas pérdidas. Dice Marta. Está. Fantástico. Bueno, esto precisamente que dice la audiencia es lo tan temido. Digo, cuando nosotros charlamos de estas cosas, la parte más simpática es que nos podamos poner a hablar del arbolito, de las bombillas de Navidad y de la fiesta y la música y la comida. Y ahí estaba lo que decíamos como la beta de la recreación, la beta de la alegría, la beta de lo divertido. Hay otra cuestión que tiene que ver con la celebración y que tiene que ver con el balance y ahí es donde alguno falta. Y esto es lo más terrible. Cuando hay amores que se han perdido. Entonces ahí alguien dice perdí un hijo en el transcurso de este año, alguien dice perdí nietos en el transcurso de este año. Vale decir que lo que siente ahí, lo que le viene es este año va a faltar este hijo a la mesa, este año van a faltar estos nietos a la mesa. Falta eso que es lo que más duele, falta un amor, falta ese amor. Ahora, esto es inevitable, el duelo es parte de la vida. Digo, en la vida sumamos y en la vida duelamos, en la vida perdemos. Esto es inevitable y cuantos más años más, yo creo que la única forma de no perder es que uno naciera y muriera con 7, 8 añitos, entonces tenía todo. Si sigue creciendo en algún momento perdió a los abuelos o perdió a los padres o o perdió a la compañera o al compañero. Siempre hay pérdidas, casi siempre. No es que siempre las hay, cuantos más años vivas, si vos estás 90 años en este planeta, por supuesto que en 90 años vos has enterrado a hermanos, has enterrado a amigos, ha muerto tu pareja o has perdido un amante. Digo, siempre hay una pérdida valiosa. Entonces el dolor es parte de la vida. Ahora, la otra cara de eso es lo que esta gente sabe que se puede hacer. Y es, alguien tiene una actitud de gratitud. Yo sigo siendo agradecida con la vida. Alguien mantiene una actitud de gratitud. Y alguien puede apreciar lo que ya dice hermosas palabras. Que en realidad lo que es, es una palabra que calme. Vale decir que aún en el dolor se puede ser agradecido y se puede buscar palabras que calmen. No es que el dolor inexorablemente es un desgarro, es una puñalada y te mata. Sino que con eso se puede vivir y que ahí hay palabras que operan como calmantes, que serenan ese dolor, que apocan ese dolor. Y también se puede mantener una actitud de gratitud. ¿Y qué es la actitud de gratitud? La actitud de gratitud es que más allá de que la vida pueda resultar dolorosa, uno está contento, uno está feliz, uno está agradecido de haber sido un nacido. Porque podríamos haber sido no natos. Vale decir, pocos, comparado con la cantidad de óvulos que tienen las mujeres o de espermatozoides, los varones, somos pocos los que entramos en el milagro del nacimiento. Digo, lo demás no nace. Entonces, hemos pasado por aquí, o estamos pasando por aquí todavía. Y este pase por aquí es la vida. ¿Y para qué se vive? Para vivir. ¿Y cuál sería la razón? Vivirla. Con lo que toca vivirla, con lo que uno puede generar en ella, con lo que uno puede fomentar, y también con lo que te toca vivirla. Entonces, ¿y cuál es la gratitud? Esa, la que yo digo, que más allá de haber dolores, más allá de haber frustraciones, más allá de que las cosas no sean como uno quiere, o como muchos quieren para no ser egocéntrico, más allá de eso, igual digo, qué bueno haber venido a la vida. Claro, alguno no. Y entonces decide suicidarse a los 13 años, o a los 40, o de alguna manera toma una actitud de autocastigo, provocándose o infringiéndose sufrimiento permanentemente. Son otras actitudes. Pero bueno, esperamos esto, ¿no? Digo, lo mejor que puede ocurrir es que celebremos estos ciclos, que en la celebración de ese ciclo podamos juntarnos verdaderamente con los amores, con los que contamos, y que podamos las faltas llevarlas con serenidad y con gratitud. Y el que no puede, que también tenga la capacidad de pedir ayuda. Bueno, eso siempre está claro, digo, siempre está esa posibilidad. Y la ayuda es echar mano a otro. Claro. Entonces, alguien conversa con su sacerdote, alguien conversa con su instructor de Tai Chi Chuan, alguien va a psicoterapia, alguien se llama una amiga, digo, es echar mano a otro humano. Esto da para otra charla, pero esto es la dimensión social. El ser humano no es solo. El ser humano es en relación al otro. Entonces, por supuesto que las emociones más fuertes, tanto las desgracias como las alegrías, y necesitas compartirla. A vos te pasa algo lindo ahora, y lo primero que haces es agarrar el celular y llamar a tu amiga y decirle, estoy tan contento porque me pasó tal cosa. Te necesitas porque te explotás solo. Las alegrías compartidas son más alegres y el dolor compartido se hace más llevadero. Es cierto, así es. Adolfo. Qué placer. Qué lindo escucharlo. Sí, totalmente. Bueno, lo tenemos que invitar antes del fin de año. Sí, decirle que hay pacientes que lo están esperando ahora. Sí, ya se los mandamos. Tenemos que liberar. Gracias, Adolfo. Pero nos juntamos antes del fin de año. Un placer. Y hay muchos mensajes. Gracias. Te agradeciéndote que estés acá, no nos da el tiempo para verlo. Y lo vamos a compartir. Gracias, Adolfo. Gracias a ustedes y a la audiencia. Chicos, vamos a...